¡Damos, caballeros, un aplauso para Benjamín Walker con nosotros! ¡Mira nada más! ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, muchas gracias. Oye, ya me he quitado mi sillón, pero aquí nos sentamos juntos. Eso. ¿Cómo estás, compadre? Feliz de estar acá, primera vez. Bienvenido. ¿De dónde eres? De Santiago de Chile. De Santiago de Chile. Eres como Beto Cueva, de la ley. Parece. La nueva versión. La nueva versión. Digo chileno también. Sí, claro. Oye, ¿qué andas haciendo por acá en Guadalajara? Bueno, estamos por primera vez en esta ciudad hermosa, que nos ha tenido muy a gusto los últimos días, para tener nuestro primer show presencial. Hace mucho tiempo queríamos debutar aquí en Guadalajara. Ahí por redes sociales la gente ya nos había hablado mucho tiempo, así que ya estamos por fin concretándonos. Oigan, Benjamin Walker, que ese es su nombre artístico, y que la verdad es que has hecho las cosas extraordinariamente bien porque eres una persona nominada al Grammy. Sí, eso fue, la verdad, una sorpresa muy grande. Eso fue ya 2018, ya con la pandemia pareciera fue una eternidad. ¿Qué sentiste cuando te hablaron y te dijeron, estás nominado al Grammy? Mira, fue una locura. Fue un día en la mañana, plena Fiestas Patrias Chilenas. Me llama mi manager a primera hora y me dice, Benjamín, ¿tienes visa al día? Y yo, ¿por qué? Ah, porque te nominaron un Grammy, así que nos vamos a Estados Unidos. Y nada, fue una locura. Llevaba pocos años ya tocando en un circuito independiente, cantautoría, y que llegue a una noticia como un Grammy latino, siempre es muy bienvenido y fue muy grato. Claro, bueno, pues no cualquiera. Digo, para estar nominado en el Latin Grammy, pues es solamente Los Grandes. Y estás entre Los Grandes. Muchas gracias. ¿Cuánto material tienes ya en tu haber? Mira, dos discos de estudio de canciones originales, un disco de reversiones de mi último disco. También en pandemia estuvimos experimentando con algunos otros artistas, haciendo canciones pandémicas. Y ya para fines de este año, puedo decir que se viene mi tercer disco de larga duración, Canciones Inéditas, que ya he estado publicando a lo largo de este año. ¿Y hace cuántos años te dio por la música, la cantada, componer, no? Eres cantautor. Claro. La verdad, desde muy chico tengo la suerte de que mi mamá también es música. Me tocó desenvolverme, digo, desde muy chico, en escenarios, cantando. En Chile tenemos una palabra que es pintamono, que es que le gusta hacer show a la gente y desde muy chico estuve cantando. ¿Cuando a alguien es así y que le gusta andar en la farándula y lo hace público, le dicen pintamono? Pintamono, sí. Hay muchas versiones de pintamono, pero de todas maneras. Y nada, a los 14 años empecé a escribir música, toco guitarra desde muy pequeño, pero en el 2014 lancé mi primer disco, ya cuando tenía 22 años. ¿22 años en el 2014? En el 2014. Saquen la cuenta, señoritas, para ver cuántos años tiene ahora este señor, que le ha ido bastante bien. ¿Y ahora cuánto material tienes hoy en día? Bueno, ya con el disco que viene a continuación van a ser cuatro discos. Han habido tres adelantos de lo que va a ser ese nuevo lanzamiento. Una primera canción llamada Octubre, una segunda llamada Quiero Verte Hoy, junto a Vanessa Zamora, que es una cantante mexicana de Tijuana, que de hecho estuvo viviendo aquí en Guadalajara. Y mi último sencillo se llama La Vuelta de los Días, que es una canción más bien introspectiva. Muy bien. ¿Y hoy vienes directamente desde Chile o radicas ya en México o qué? Mira, hace tres semanas llegamos a México con plan de ya quedarnos aquí. ¿Ya estás acá a vivir acá? Claro, en Ciudad de México. Era un plan que teníamos hace mucho tiempo. La pandemia obviamente fue retrasando todo, pero ya estamos por fin concretando y pudiendo tocar en vivo. Si en Chile está todo muy cerrado, no podíamos tocar. Pues de hecho aquí también ya se está abriendo poco a poco, pero los shows están empezando a dar. Y a ti, a ti urge, ¿verdad? No, o sea, ya es la confirmación máxima de que el único lugar donde soy feliz es tocando en un escenario. Así que estaba esperando con mucha ansia de que pudiéramos tocar de nuevo. Pues mira, aquí ahorita en un show de 10, pues tenemos un escenario ya preparado para ti. Mira, qué oportuna. Para que le regales a la gente que nos ve en este programa, pues una probadita de tu música. Por supuesto, encantadísimo. ¿Qué nos vas a regalar? Primero, una canción de mi primer disco para que conozcan, llamada Felicidad. Es la canción que le da el nombre al disco. Y en segundo lugar, queremos mostrarles Quiero Verte Hoy, que es uno de los últimos lanzamientos de los que te he venido hablando. Me encanta la idea. Me encanta, vamos. Bienvenido, adelante. Preséntanos aquí a tus compañeros músicos, por favor. Bueno, desde Concepción, en Guitarra Eléctrica, Nicolás Sotomayor. Bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Sotomayor. ¿Y por acá? Por aquí en Percusiones. En el cajón peruano. En el cajón peruano, Jacana, un proyecto también debutante. ¿Eres de Perú también o de aquí? De Chile. ¿Eres de Chile? Perdón, yo por el peruano. ¿Eres chileno? Vienes con él. Solo los peruanos pueden tocar cajón peruano. No. Mucho respeto de aquí. Entonces tú vienes juntos desde allá. Oye, pues bienvenidos. Este es el trío de la gira, sí. No, muchas gracias. Me da mucho gusto recibirlos, eh. Bienvenidos. Un aplauso. Y aquí nos dejamos en un cajón. ¿Cómo se llama tu estilo musical? ¿Así es como lo presentas siempre o ahorita es porque es medio acústico? La verdad fue un formato que era fácil para viajar, para empezar a recorrer México a poco, en una relación a largo plazo que queremos entablar. Y es un formato especialmente diseñado para esta gira. Puede ser en bandas, puede ser audo, la verdad hay muchas formas. ¿Pueden subirse a tocar allá? ¿Tú eres baterista entonces también? No, para tocar de todo. ¿Ah, sí? De todo. Oye, pues así me gusta mucho, eh. Suena súper a gusto para sacar ahorita, no sé, el tequilita y pasar una noche rica en casa. De veras, muy bien, eh. Me encanta la idea. Darme otra vez tus redes sociales para despedirlos con otra canción, por favor. Claro. Me encuentran como Benja Walker en Instagram. También en Face como Benjamín Walker en Música. Me hice un TikTok hace poco, pero todavía no lo uso muy bien. Así que denme tiempo. Y lo más importante es que nos vamos a estar presentando mañana viernes 27 en el Centro Cultural Breton, aquí en pleno Centro Histórico de Guadalajara. Un primer hito. Así que están todos muy invitados mañana. Oye, mira, aquí tenemos un regalo. Qué lacra, el George. Nomás te la manda a ti, eh. ¿Y los otros dos qué? No, hombre, mira. Ahí te va, mira. La parte de nuestro patrocinador de Antabox. Ahorita los van a dar a ustedes también para que se les quite por codo. ¿Ok? Una cada uno, por favor. ¿Qué nos regalan entonces ahora para despedirlos? Bueno, esto es Quiero Verte Hoy. Nuestro... Y mi penúltimo sencillo, junto a Vanessa Zamora de Tijuana, en este caso con el trío. Me parece perfecto. Gracias, eh. No, gracias. Y bienvenidos a México. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué les ha gustado más de mi país? Además de la comida. ¿Además de qué? De la comida. Las chicas. Las chicas, sí. ¿La comida? ¿Qué comida? El mezcal. ¿El mezcal? El mezcal. El mezcal de Oaxaca. ¿Y de la comida, qué les ha gustado? Bueno, aquí tenemos anotado, nos dijeron que probáramos las tortas ahogadas. Oye, están en Guadalajara, aquí tienen que probar las tortas ahogadas, eh. Mañana en la mañana, ya, seguro. ¿Y carnecitas oscuro? Ahogada. Eso. Mira, ahí está, para que. ¿Eh? Mira. Para que no le anden reclamando a mis amigos de Alta Fox. Mira. ¿Qué tal, eh? No, hermano. Ahí está, ahí está. Se ve en su regalito. Eso. Es parte de Alta Fox y nuestro profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos con la canción que se llama... Quiero verte hoy. Quiero verte hoy. Y aquí con nosotros, el señor Walker. Gracias. Un aplauso para él. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Del color que fue, solo queda una vez Y lo perdí buscando más de lo que fui Yo quiero, y anda a saber Si quieres tú también Solo quiero verte hoy Y sentir la voz que nos separa del control Solo quiero verte hoy Y sentir la voz que nos separa del control De lo que pasó Yo guardo lo mejor Y nada más nos quedó Y nada más nos queda Tarde lo sentir Y creo que está muy bien Si quieres tú también Si quieres tú también Si quieres tú también Solo quiero verte hoy Y sentir la voz que nos separa del control Solo quiero verte hoy Y sentir la voz que nos separa del control Y sentir la voz Solo quiero verte hoy, sentir la voz que nos separa del conm Solo quiero verte hoy, sentir la voz, solo quiero verte hoy, sentir la voz que nos separa del control Gracias, gracias a Benjamin Walker con nosotros esta noche, gracias, que te vaya muy bien amigo Toda la suerte del mundo, a los tres, felicidades, gracias